Dame tu amor mágico Te quiero expresando lo que quiero Imaginarme tu cara en el cielo Y ser feliz a tu lado yo quiero Pintar contigo miles de luceros Te quiero, yo quiero Pintarle al mundo cuánto te amo Que cuando tú no estás yo te extraño Quiero detener el tiempo Y hacer eterno el momento Tú y yo, hasta el fin del mundo Contigo el valioso hasta el último segundo Con tu corazón, mi corazón Siempre hace el mismo rumbo Lechado por cupido cuando estaba moribundo Cartita de amor que te daba en el colegio Siempre la misma frase, te quiero, te quiero Sabes que si no estás yo me muero, me muero Por eso quédate conmigo y te regalo el cielo Eres historia más linda que puedo contar Aunque pase un siglo yo te voy a amar Oh, 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 oh Cuanto te amo, que cuando tú no estás yo te extraño Quisiera de tener el tiempo, y ese eterno el momento Me necesita la luna regalarte, o una estrella del cielo dedicarte O una foto solo para recordarte, si mister necesita de tu amor Cada palabra que escribo tiene su motivo, mi vida sin tu vida sería un castigo Antes de acusarme a mi Dios te pido, que estés a mi lado para seguir vivo Te doy mi amor, te regalito y te quiero un besito, mi chiquita bonita bebida de cariño bomboncito Dame tu cielo gris y lo pinto de mil colores, cada segundo que pasa hace que más me enamore De tu cara de ángel que en mi mente se ha plasmado, estoy enamorado El corazón lo ha confesado, que quiere seguir contigo porque su amor te lo ha ganado Dame tu amor mágico, que me devuelva la calma Dame un beso en las mañanas para que alegres mi alma Quiero regalarte mil rosas, y recuerdes cada momento Cuando diré muchas cosas, expresando lo que quiero Quiero imaginarme tu cara en el cielo, y ser feliz a tu lado Yo quiero pintar contigo miles de luceros, te quiero Yo quiero gritarle al mundo cuánto te amo, que cuando tú no estás yo te extraño Yo quiero detener el tiempo, y ser eterno el momento La calidad sigue siendo la misma, el de la ciencia musical Javi X, X-D5 Stars, junto a Rex, de Lyrical Masters